¿Qué es lo que se puede hacer en el mundo? Visto en estos últimos dos años, digamos, año y medio de la recuperación económica, si cabe la expresión, de la pandemia COVID, digamos, un crecimiento de los precios de la carne vacuna del orden del 50% en moneda real. Eso te muestra que hay una demanda extraordinaria insatisfecha. Yo con esa película me voy a dormir tranquilo a la siesta. Ahora, me despierto de la siesta y me dicen, cacho, llegó el fertilizante que hay que pagarlo al dólar de 210, pero acabo de cobrar el cheque del exportador del dólar de 95, y además el que te iba a llevar en la jaula de novillos me dice que te va a correr la faena porque no le dieron los permisos de exportación, porque está encepada la exportación y así podría seguir la película. Con lo cual, yo lo que digo es, la meta base, el paraguas, está impecable. Cuando entramos a colgarnos y empezar a ver el negocio, las intervenciones del gobierno, y lo dije cuando cerró la charla, son los principales interrogantes y frenos al desarrollo. Ahora bien, yendo al negocio en particular, claramente la cría, esto es, la producción de terneros, la reposición de terneras en madres y eventualmente la venta de vacas de descarte, está pasando un momento extraordinario en donde todo vale mucho y por cuarto año consecutivo va a ser el eslabón de la cadena con más rentabilidad o con más, de alguna manera, digamos así, confiabilidad en términos de negocio para el productor. Después sigue la cadena de la recría o el eslabón de la recría, en donde hoy parte de un ternero caro en función al gordo o en función del valor de ese animal recriado, pero tiene la posibilidad de transformar o producir cada materia seca que le da al animal a un costo relativamente bajo en función a eficiencia y a forraje cosechado por el animal. Y ahí te diría, la etapa de recría, pese a arrancar caro, también está muy bien plantada. Y el que está realmente complicado y es el que genera el faltante de oferta y el ruido político con el gobierno, tiene que ver básicamente con la terminación a corral y con la utilización del grano en la alimentación. El grano era caro ya el año pasado, fue caro el anteaño pasado, ahora en plena guerra, o mejor dicho, invasión Rusia a Ucrania, para ser más preciso, digamos, la posibilidad de que se siga disparando el costo del grano inviabiliza, frena o genera muchas dudas respecto de llevarlo adelante. Eso es un poco el panorama resumido de lo que quiero decirte. Y entonces cuando uno habla de ganadería hay que segmentar porque hay eslabones que les está yendo muy bien, como es el caso de la cría, o la cabaña, o la genética, y para ponerlo en el otro extremo, el engordador la está pasando complicado. Entonces lo que digo es que la energía, la mano de obra, los granos, la alimentación, etcétera, etcétera, sin ninguna duda están impactando en el negocio, mucho más en un país que además te desacopla el tipo de cambio que recibís. El gobierno se llena la boca diciendo hay que desacoplar los precios internacionales. Yo estoy de acuerdo si me dirás el dólar al valor que tiene, dame el billete y yo me ajusto. Ahora, me desacoplas el dólar, me entregás un dólar en la carne de 95 pesos en lugar de 200 y encima me querés desacoplar más. Yo estoy fundido, macho, porque cuando voy a comprar el fertilizante me piden el de 200, no el de 95. Bien, y el futuro inmediato entonces, Víctor. No, yo creo que estamos en un momento muy difícil de poder hacer una prospectiva en medio de esta guerra atroz, este genocidio sin ningún sentido, porque además genera incertidumbres. Si esto, si en la semana que viene se hace un alto al fuego, las cosas podrán empezar a ordenarse, pero qué pasa si empiezan a aparecer e intervinen en otra provincia, si esto alcanza otra escala, con lo cual es muy difícil lo que va a pasar. Si me abstraigo de eso y vuelvo otra vez a lo que significa una demanda insatisfecha en el mundo, yo te diría, debe haber pocos negocios tan buenos como la ganadería.